Diré que la desigualdad salarial entre hombres y mujeres está en nuestro país en torno al 24%, es decir, que las mujeres ganan un 24% menos que los hombres en este momento en nuestro país y que es una desigualdad que luego se traduce en que también hay una diferencia de pensiones entre las mujeres y los hombres, porque las pensiones de las mujeres hoy son un 39% menos que las pensiones de los hombres. Esta diferencia salarial y diferencia de pensiones tienen muchas causas y hay que atajar todas ellas, pero hay dos medidas en concreto que hay que tomar de manera inmediata. La primera es la transparencia salarial. Todas las empresas, todas las empresas, grandes, pequeñas y medianas, tendrán que tener un registro, y eso lo diremos en nuestro programa electoral, un registro donde figuren los salarios de sus plantillas desagregados por razón de sexo. Tendremos que saber qué cobran las mujeres y qué cobran los hombres, qué pluses perciben las mujeres y qué pluses perciben los hombres. La transparencia salarial es el principal elemento para empezar a combatir la diferencia salarial. Y la segunda medida será que todas las empresas del país, sean pequeñas, grandes o medianas, tengan estrategias de lucha contra la desigualdad salarial de sus trabajadores. Transparencia y estrategia para erradicar la desigualdad salarial. Dos medidas muy concretas que irán en el programa electoral del Partido Socialista.